Es un equipo muy ordenado, es un equipo que en este caso Mauricio es un trabajo muy muy bueno, le daba estabilidad en este caso a Tartago y por momentos desarrollé en un buen juego, emocionalmente se confundió un poco, pero eso fue algo más pasado a todos, entonces yo siento que querían. Tal vez no hemos sido contundentes porque yo, si me recuerdo, el primer juego era que teníamos una transición ahí, el torneo pasado dos y dos empates, claro, estamos parejos en eso, pero vamos a ver estos torneos nueve y vamos a ver de qué manera podemos sacarle provecho, porque si es un equipo muy ordenado no te regala nada, de alguna manera, y hay que ver de dónde los coros no se sacarle, con la parte de movilidad, con la parte de, como se llama, de juego así, para sacar ese punto, esto es muy importante, más sacarse, así no es tan importante. Luego de las bajas, pues yo creo que de todo, igual yo creo que Mauricio tiene un equipo, si me estás hablando de este muchacho, como si me estás hablando de este muchacho, tiene a Monge, tiene a Monseca para destacar, si me estás hablando de Cristian, tiene a Menes, tiene a Herreda, tiene a Condegra, yo siento que es un equipo muy equilibrado en la forma en que me lo he hecho.